Hola que tal mis amores, bienvenidos a un nuevo video, estoy super feliz y super contenta porque le voy a recomendar una serie turca que le recomendé hace un tiempecito pero en el otro video que les hice le estaba recomendando una página donde la podían ver subtitulada pero en este video es recomendarte una página para que la veas doblada en español ya que hay muchas personitas que me dicen que no le gusta ver las series con subtítulos porque no leen muy rápido o a veces no lo ven muy bien pero antes de comenzar quiero invitarte a que los vayas a seguir en nuestra cuenta de Instagram el link estará en la caja de descripción que los va a llevar directo para que te mantengas al tanto de algunos chismes sobre los actores y actrices turcas y también sobre algunas series que estarán firmando en estos próximos años así que sin más rodeos y preámbulos vamos a comenzar a refrescarle la memoria a leerle el resumen para que se recuerde la serie llamada mujer trata de la pareja que se casa y tienen dos hijos pero el mundo de Bajar se derrumba cuando su esposo muere y ella queda al frente de su familia hecho sobre el cual se esconde una gran traición familiar un triángulo amoroso y un secreto de Bajar está por descubrir Sirin, media hermana de Bajar es la villana de la historia quien sin importar el vínculo sanguíneo y escondida tras una personalidad tímida incurrirá en una gran traición y esconderá un secreto que cambiará la vida de la protagonista y bueno de eso trata la serie mujer recuerda que el link los va a llevar directo a la página donde la encontré doblada en español se lo voy a dejar en los comentarios fijado no olviden suscribirse, darle manita arriba, comentarme cualquier duda y por supuesto nos vemos en otro próximo video los quiero muchísimo y bye bye se me cuidan